El primer microciclo de la selección FIFUSA Colombia concluyó en Tuluá proporcionando al cuerpo técnico una valiosa cantidad de información sobre el desempeño de los jugadores. Este periodo de entrenamiento intenso incluye una serie de partidos de fogueo dentro del hexagonal preparatorio, lo que permitió una evaluación detallada de cada uno de los convocados. Todo el trabajo que uno ha hecho, yo creo que hoy estamos recogiendo frutos y me siento muy orgulloso de estar en la posición donde estoy. Hoy me están dando la confianza de ir a jugar un mundial, de ir a representar a Colombia. Y toca asumirla con toda seriedad, con toda madurez y creo que lo único que necesitamos es que mi Dios nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Durante el microciclo, los entrenadores pudieron observar y analizar de cerca el rendimiento de los jugadores en situaciones de competencia real. Los encuentros sirvieron como un importante banco de pruebas para determinar las fortalezas y áreas de mejora del equipo. El primero de entreno era que nos conociéramos, mirar perfiles de los jugadores, muchas cosas técnicas que se ven en la parte individual. Debe ya empezar a tratar de engranar y acoplar un grupo de grandes jugadores. El primer partido que se jugó se notó de que apenas estábamos empezando. Pero yo creo que desde el primer partido del domingo a hoy de la final, y más que todo en las semifinales que fueron con equipos que no exigieron mucho, yo creo que se alcanzó a trabajar algo de lo que se quiere para afrontar el mundial. Se vio un equipo con mucho ritmo de juego, con mucha intensidad, que es lo que yo quiero. Un equipo muy dinámico, con diagonales, con jugadas cortas, con muchas variantes dentro de la cancha. Y creo que el balance de dos días de trabajo y hoy completando el tercer día, yo creo que es muy, muy, muy positivo porque se vio una selección Colombia muy aplicada, marca muy seria ofensivamente y me la están colocando muy dura porque la sistemos solamente, solamente tengo que elegir 12 jugadores, donde vimos de los 22 jugadores entre 15 y 16 jugadores en un alto nivel. El cuerpo técnico ahora se encuentra en una etapa crucial de análisis y toma de decisiones, trabajando para seleccionar a los jugadores que mejor se ajusten a la estrategia y objetivos del equipo. Con el próximo torneo en el horizonte, la preparación y elección final serán determinantes para el éxito de la selección colombiana en el escenario internacional. Nos queda un segundo microciclo en Bogotá, donde pues de la base que saquemos de aquí, vamos también a convocar ciertos jugadores que se nos quedaron por fuera de la lista, que lo que sí vamos a cumplir es que vamos a ver todos los jugadores detalladamente. Ahora mañana ya empezar a despachar a los muchachos para sus destinos y ya después tener una mesa de trabajo, una reunión con el cuerpo técnico, donde cada uno tiene una tarea de dar 16 jugadores, cada uno va a colocar un papel ahí, dando todas las características, todos los enfoques que tenemos y ahí ya tomar una decisión entre todo el grupo de quién se queda, quién sigue y ya esperar que nos depara en el segundo microciclo. El compromiso y esfuerzo demostrado durante el microciclo son señales prometedoras para el futuro de la selección fifusa Colombia, que se lista para enfrentar los desafíos que le esperan en septiembre.